Sí, tenemos una brecha ya importante, queremos mantenerla y seguir aumentándola, lo que decía. Ahora vienen, creo que son tres o cuatro partidos donde el equipo sí que tiene que dar la cara y sacar los resultados para seguir ahí arriba, luchando. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero bueno, yo creo que somos conscientes todos de que, como dice el presidente, estamos capacitados para luchar por Europa. Sí, sí, bueno, siempre que me enfrento al Celta es especial, es mi equipo y bueno, sí, es muy especial. Muy especial, con muchas ganas y bueno, a ver si sacamos un buen resultado y bueno, luego eso, desearle lógicamente toda la suerte del mundo y que gane en los demás partidos. Sí, sabemos que no va a ser nada fácil, sabemos que el Celta cada vez va a más, ahí es donde, como dices tú, nuestra liga es donde tenemos que demostrar que queremos seguir arriba y luchando por los puestos de Europa. Ahora vienen partidos importantes donde tenemos que demostrar eso.